...vista de La Paz de España en YouTube. Ok. Me han visto en todo el mundo 23 millones de personas. Salute. ¿Está bien? Aquí. Dice... ...en la puerta de La Paz de España cantando con mucha alegría. A culpa de la guitarra, un poquito de suavejo, un poquito que nunca, 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 nunca se olvida. En la Plaza España, en la Plaza España, lo digo con alegría y allá con paz popularía. En la Plaza de España, en la Plaza de España, cantando con alegría, cantando con simpatía. En la Plaza de España, y a la voluntad de todos, cantando que nunca se olvida. Mucha visita, en muchos años, bailando con muchachita, muchachita, muchachita. Es más Pr optimism. Pérate, muchachita, muchachita, muchachita. Un poquito para que baile, para que baile. Parte, lamäza de verdad. Hoy yo vi. Hoy yo va. Hay que a nadie aense de monpa. Hay que a nadie aense de monpa. Hay que a nadie aense de monpa. Ahora bonito. Heos me heys en Paradella. Muchas gracias. ¿De qué parte ahí? Italia Son de Italia Son de Italia Oh, amigos de todo el mundo yo Y también vienen muchas veces a verme Me ayudan porque tengo cuatro hijos Y bueno, yo lo hago